¡Ay, ay, ay! ¡Con el mejor sentimiento! ¡Ahora! ¡De Ruso el Arba! ¡Ahora, chiquillos! ¡Rombe de Vinosa! ¡Fuerí cumpleaños! ¡Violita Moyo! ¡Vamos, compadre! ¡Ajá! ¡Y el amor de su vida, Rodolfo Cano! ¡Así! ¡Ejá! ¡Ajá! ¡Vamos! Al pie de un aliso, amar nos juramos ¡Dice! Quererte en la vida, fue mi religión Ahora comprendo que nada te importa Deja sin consuelo mi pobre corazón ¡Arriba, mi gente! Yo no te maldigo por nada en la vida ¡Dale, compadrito, dale! ¡Ajá! Solo te suplico que nunca me olvides En mi pensamiento Solo hay un recuerdo Recuerdo infinito De haberte querido ¡Vaya, Jorah! ¡Ahí están sus hermanos! ¡Laura! ¡Silvia! ¡Vaya, Marisa y Valerio Moyo ¡Con cariño con ustedes! ¡Ahora! Adiós te digo, adiós para siempre Estas mis canciones son de despedida ¡Uy, uy, uy! Para que no llores cuando me recuerdes Para que no sufras cuando me recuerdes ¡Dale, compadre! Adiós te digo, adiós para siempre ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Estas mis canciones son de despedida Para que no llores cuando me recuerdes Para que no sufras cuando me recuerdes ¡Dice! El hilo de mi destino ¿A dónde me llevarás? Lo que siento es por ti negra ¿En qué brazos caerás? El hilo de mi destino ¿A dónde me llevarás? Lo que siento es por ti negra ¿En qué brazos caerás? ¡Au, ay, ay, ay! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Una vueltacita, Yola! ¡Ajá! ¡Yola, Goyo! ¡Esa vueltacita, mami! ¡Ajá! ¡Con su esposo! ¡Rodolfo Cano! ¡Síguele, síguele, síguele, síguele ¡Porque si no le sigues! ¡Ya lo sabes, ya lo sabes! ¡Ajá! ¡Cómo mueran sus hijos, Saúl y William! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ese pasito es el ruso, compadre! ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita, vueltecita ¡Ahora! ¡Salón pa' sus cuñados! ¡Ay, está bailando también! ¡Vamos, señor Guido Cano! ¡Y la esposa! ¡Carmen, mera! ¡Ericos! ¡Ajá, ajá, 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 ajá! ¡Yolita, mayo! ¡Dale, dale! ¡Cintura, mamacita, cintura! ¡Cintura! ¡Cintura, guiola, pollo! ¡Cintura, mami! ¡Pegadito, pegadito! ¡Ahora! ¡Aiga, aiga, 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 aiga! ¡Dale, dale, dale! ¡El ruso y el arma! ¡El ruso y el arma! ¡El ruso y el arma! ¡Fue, chiquillos! ¡Baila, baila! ¡Que viva en la santa! ¡Felicidades! ¡Y hola, mayo! ¡Y aquí te canta Rubén la espinosa! ¡El ruso y el arma! ¡Levanta el amarito, levanta el amarito! ¡Aquí, allá! ¡Aquí, allá! ¡Y a dónde vayas! ¡Y aquí está el ruso! ¡Mírala, mírala! ¡Cómo dice! Quisiera ser naranjita de la hacienda de Wando Quisiera ser naranjita de la hacienda de Wando Para que me andes chupando con tus hermosos labios Para que me andes chupando con tus hermosos labios ¡Levanta el amarito, levanta, arriba! En una noche de luna tú me prometiste En una noche de luna tú me prometiste Quederme toda la vida y nunca olvidar Quederme toda la vida y nunca olvidar ¡Ahora! Quisiera ser Naranjita de Wando Dulcecito ¡Ay, es como el chocolate! ¡Ajá! Para que me andes chupando ¡Chiquiña! ¡Las 24 horas! ¡Claro! ¡Te queremos mucho, Yolita! ¡Y yo la voy a elegir! ¡Baila, mamá! ¡Baila, baila! ¡Cantamos! Aquel sauce en verde fue nuestro testigo Aquel sauce en verde fue nuestro testigo Donde la paca paquita nos estaba cantando Donde la paca paquita nos estaba cantando ¡Ay, vida! Aquel sauce en verde fue nuestro testigo Aquel sauce en verde fue nuestro testigo Donde la paca paquita nos estaba cantando Donde la paca paquita nos estaba cantando Si tú me quieres tú me querrás, si tú me amas tú me amarás Si no me quieres qué voy a hacer, con retirarme se acabará Si no me quieres tú me querrás, si tú me amas tú me amarás Si no me quieres qué voy a hacer, con retirarme se acabará Arriba, Goa Aila, la señora Zayda Cano, mi esposo, Hipólito Miranda e hijos Oiga, 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 oiga chiquillos Dale ruso Arriba y la espinosa ¡Oye! ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! El ruso de arpa, pues chiquillos ¡Vamos, vamos! Oiga, 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 yolita, mollo Como baila su esposo, Rodolfo Cano ¡Vamos, Rodolfo! ¡Baila, Rodolfo Cano! ¡Toma, toma! ¡Y estamos celebrando! ¡Felico Cano, señora y hola, mollo! ¡Vueltita, vueltita, mamá! ¡Vueltita, vueltita, vueltita! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡La llapita, ruso, la llapita! ¿Cómo tiene que ser, pues? ¡Levanta la palita, vamos arriba! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Qué buena, compadre! ¡Cañón de colpa! ¡Ale, pipa! ¡Cabana, conde! ¡Dale, dale! ¡Ey, ey, eso! ¡Conta en la vida, Yolita Moyo! ¡Por Arequipa, tabana, conde! ¡Síguene, síguene! ¡En los Estados Unidos de Norteamérica! ¡Ella está en la radica, allá! ¡En los Estados Unidos! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Rompela, rompela, compadrela! ¿Cómo baila, Pablito Picón? ¡Baila, compadre! ¡Sí, sí, sí! ¡Para bailar, para gozar! ¡Qué bonito! ¡Oyeme! ¡Ay, ay, ay!